El balonceto se ha vivido muy intensamente en esta ciudad. Hay mucha vida en la calle. Cuando escucho la palabra Sevilla, lo primero que entra en la cabeza es mi segunda casa. Yo no nací sevillano, pero moriré sevillano. El club estaba a punto de desaparecer, porque se quedaba sin dueño, se quedaba sin capital, se quedaba sin nada. Y yo dije no. Poder vivir esa experiencia fue la verdad que magnífica. Nunca para mí era un trabajo. Para mí es mi primer amor y siempre lo voy a dejar así. ¡Gracias!